Charla con Tony, el ex CEO anónimo de un club de la Liga de Fútbol Profesional con el que vamos a hablar otra vez de diferentes asuntos relacionados con el fútbol español, el mercado de fichajes... ¡Vamos a ello! Hola a todos, hoy estamos de nuevo con Tony, el ex Ejecutivo de la Liga de Fútbol Profesional que ya nos ha acompañado tantas veces en Collins y que vuelve otra vez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Pepe? ¿Cómo estás? Aquí estamos, con calor, con mucho calor. Sí, señor. Y pues nada, con ganas de hablar contigo, que te he visto comentar cosas por Twitter, algún mensaje que me has mandado alguna vez por WhatsApp y bueno, algunas cositas que tienen muchas que ver con el mercado, con el mercado de fichajes, la situación de siempre, de siempre quiere decir, pues el Barcelona como siempre, en una situación agónica intentando ficharlo todo y luego muchos equipos con problemas otra vez. Hay un problema, ¿no? En el fútbol español. ¿Por qué crees que se debe a que hayan tantos equipos con problemas para poder inscribir a jugadores? Bueno, aquí pues se está poniendo, en mi humilde opinión, se está poniendo de manifiesto, pues el tema de CVC, ¿no? Que al final no era tan bonito como se pintaba. Se pensaba que, bueno, como los derechos de televisión siempre son, por así decirlo, inflacionistas, ¿no? Siempre van subiendo. Se pensaba que aunque se cediera una parte del pastel a un tercero, ¿no? En este caso el fondo de inversión CVC, que se iban a tener los mismos recursos, ¿no? Y yo creo que aquí hay dos vertientes. Por un lado está el de CVC, que está influyendo en que los clubs no perciban los mismos derechos de televisión que estaban percibiendo, porque evidentemente ahora hay un tercero que cobra una parte, que les ha adelantado un dinero, que en aquel momento pues era, digamos, para subsanar la situación que había, pero era al final pues un poco lo que decía Florentino, ¿no? Una patada para adelante, no era una venta buena, no era una negociación buena y ahora se está viendo, ¿no? Pues que todavía hay muchos clubs que no son capaces de inscribir, que tienen que dar salidas para ampliar límite salarial y para ampliar, ¿no? Digamos, para liberar, porque los límites salariales, bueno, cuando cierre el mercado la Liga los publicará como siempre y los veremos, ¿no? Pero seguro, por la situación que se está dando, seguro que están como estaban o incluso son inferiores, ¿no? Los límites, salvando la excepción de que seguramente sea del Madrid y del Athletic Club de Bilbao, ¿no? Que son los dos clubs que al final, hay un par de ellos más que están saneados también, pero que son los que al final nos acogieron a CVC y por otro lado son clubs que, bueno, cada uno con su idiosincrasia, por así decirlo, pues tienen subsanado la papeleta, ¿no? Ya, claro, porque aquí hablamos, cuando hablamos de límites salariales, fair play, siempre estamos refiriéndonos al Barcelona, Madrid, Athletic, equipos así grandes, pero claro, para otros clubs, lo de CVC, que a fin de cuentas es una palanca que sea adelantar ingresos de inscripción. Sí, adelantar ingresos de sus futuros. Para otros clubs, para el Barça o el Madrid ya puede suponer mucho, pero es un porcentualmente, bueno, será un margen pero limitado, ¿no? Para el resto, para la mayoría de clubs, los derechos de televisión, claro, es que son casi todos. Son la piedra angular del límite salarial, por lo cual si eso te disminuye y encima confluye que parece que los patrocinios pues están estancados como estaban en la época antes de pandemia o incluso un poquito por debajo de la época antes de pandemia, pues suponen estas situaciones, ¿no? Mira, hay otro ejemplo, el Atlético de Madrid ha hecho una ampliación de capital, ha liberado bastantes salarios de jugadores y sin embargo, pues bueno, ya ha fichado, ya ha inscrito lo que ha fichado, pero bueno, hoy ya salía aquí Julián Álvarez, que de momento no sé si lo han inscrito ahora por la tarde, que no miré, pero de momento... Sí, sí, parece que sí, ¿no? Ya lo han inscrito, bueno, pues te quiero decir, pero ha hecho una ampliación de capital y ha cambiado la normativa en cuanto a ampliaciones de capital, porque eso lo explica muy bien ahí y lo que hizo Van Ruzzi, de cómo ha cambiado la normativa y con la minoración de sus salarios, caso de Morata, que ha salido, etcétera, etcétera, pues que puede fichar, ¿no? Pero con la normativa anterior, pues seguramente no le diera solo con la ampliación de capital en la salida de sus jugadores. Entonces, es una situación compleja, pues que compleja para el resto de los clubs. Claro, lo que pasa es que en el caso del Atleti puede ser, tiene pinta, ¿no? De que puede ser una operación especulativa en el sentido de que es una inversión de los propios Cerezo y Gilmarín, porque se presume van a vender. Porque van a vender el club. Entonces, claro, es un poco ponerlo en otro estadio lo más alto posible a la hora de venderlo, ¿no? Sí, pero bueno, si no tuviese el límite no lo podrían fichar. Ah, claro. Por eso han hecho la ampliación de capital. Entonces, pues bueno, si no, pues hubiesen presentado seguramente pérdidas, ¿no? Entonces, luego en el caso aparte ya es el del Barça, ¿no? El Barça, teóricamente, aún le van a dejar meter estos ingresos, lo de Aranaco, como se llama esta compañía, y si hay el acuerdo en eso lo van a dejar meter. El año contable ya acabó el 30 de junio. Evidentemente, estamos ya a mediados de agosto. Sí. Yo no entiendo. Eso, bueno, nadie entiende nada. Me parece que es un tema tan grosero, tan exagerado, tan... La Liga no se ha pronunciado, de hecho. La Liga no se ha pronunciado al respecto. Y es que parece que es algo tan exagerado. Y el candidato opositor principal, Fon, Víctor Fon, está diciendo, y me parece, mira, otras cosas se le puede acusar, pero este tío es honesto. Si te dice eso es que es así. Y te está diciendo que no se ha pagado, otra vez, que siguen impagados. Que realmente esto no es un pago por lo del Ibero, que simplemente es un adelanto por la concesión de 25 años a esta agencia. Y que, bueno, que lo canalizan vía por ahí, pero que realmente es el contrato de concesión de 25 años de catering del club. Y luego 30 millones son para eso y 10 millones para la compra del famoso porcentaje primero de socios. La primera compañía fueron Rouras y socios. Los socios se han quitado de en medio. Con lo cual, cada vez tiene más pinta de una estafa piramidábil aquí de préstamos encubiertos encadenados. Sí, es que esa es otra. En prensa, o por lo que pude leer yo, salía que compraban la parte del Ibero. Vamos a ver, el Ibero, salvo error, está en el juzgado con el Barça. O sea, tú no puedes comprar unas acciones de alguien que no te las quiere vender. O de que te tiene, a lo mejor, un proceso judicial. Eso no es tan fácil deshacerlo todo, sacar la demanda, no sé qué. Quiero decir, que lleva su proceso. Entonces, claro, al final dicen que es por la otra parte. A ver, eso es una, ya lo comentamos mil veces, eso es un escándalo. O sea, que eso es un escándalo. Es que es un escándalo desde el minuto uno. Y siempre comento que desde el momento en que Rouras y este señor de socios, el argentino, le conocen, pero esto a nada, a las semanas de firmarse el primer acuerdo, le conocen que ellos han pagado 10 millones, cada uno, y que ya no tienen que pagar nada más, y todavía quedan 180, 180. Y dicen, no, no, nosotros ya hemos cumplido. Pues a partir de ahí, si ya públicamente, pero lo dijeron en público, si públicamente los dos socios que se han comprometido a pagar 200, te están diciendo que ellos con 10 y 10 ya está, pues coño, ahí la liga tenía que haberse metido y decir, bueno, pues esto qué es, a mí lo que me han pasado no es lo que están diciendo. Y no hicieron nada porque realmente... El problema es la competición, Pepe. Es decir, imagínate que este año el Madrid gana la liga ya en diciembre. Si pasa eso, o sea, de cara a la venta de derechos televisivos, claro, la liga no tiene ningún aliciente ya la segunda vuelta. Imagínate que el Madrid arrasa, que lo puede hacer por la plantilla que tiene. Imagínate eso, que arrasa. Pues es que eso no es bueno para la liga. Por eso al final están dando todas las facilidades del mundo para que haya algún equipo que pueda competir con él. El año pasado se perdieron, si no recuerdo mal, un partido, ¿no? Contra el Atlético de Madrid toda la temporada. Entonces, al final pierde el aliciente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y eso es lo que no quiere errores, no, perdón, lo que no quiere Tebas. Entonces al final dejan hacer lo que sea y tratan de hacer lo que sea para que puedan fichar y que puedan traer a alguien. Pero bueno, ya ves que a día de hoy es imposible. Porque ya te digo, el caso de Dani de Olmo todavía teóricamente no está inscrito. Estamos a cuatro días. Hoy va a jugar el gamper. Teóricamente se presentaba hoy en el gamper. El día que grabamos... Sí, aviso. Es un partido amistoso. Grabamos antes. Esto no lo había dicho, pero tenía que decirlo. Grabamos días antes de la publicación del vídeo. Pero yo, presumiblemente, yo creo que Daniel Mono va a estar inscrito en la primera jornada. Vamos, me parece, claro. Yo opino lo mismo. Es decir, lo veo muy complicado. Y bueno, ya ves que a lo que se dedican es más al marketing que a tratar de subsanar la situación. A ver, el Barcelona tenía que haber vendido a un par de jugadores de la cantera. En su día lo pudo hacer con Ansu Fati, ahora con la lesión es imposible. Pedri. Porque no está atado con Pedri, pero también viene de muchas lesiones. Ahora tendrían a Gabi, viene de muchas lesiones. ¿A quién van a vender? Van a vender a la miña mal. Claro, es que... Pero mañana se te lesiona y vuelves a estar en la misma situación que estuviste con Ansu Fati. Es decir, o liberas. Porque te han salido una jornada de jugadores buenos. No, que pudiste vender, no lo vendiste. Y después te ha salido, entre comillas, mal. Porque ahora por Pedri tampoco creo que paguen mucho cualquier club, sabiendo el historial de lesiones que tiene. Por Gabi, que viene de una lesión, igual. Entonces, lo que han hecho ha sido patadas para adelante. Patadas para adelante hasta que llega un momento que ya no se puede vender. Eso has vendido hasta los canapés del catering. A mí me hace mucha gracia cuando hacen cuentas de... Bueno, pero en el futuro la cosa se arreglará porque tendremos el estadio. Pero si es que cuando llegues a esa situación, has vendido la mitad de las cosas o más. Es decir, ya no tienes esos ingresos. Han vendido ya los derechos de televisión por no sé si 25 o 30 años. El 25%. Han vendido ahora mismo lo del catering por 25 años. Ya lo han adelantado y lo han recibido. Lo de los palcos VIP, no todos. Pero la parte más importante, los palcos más exclusivos, digamos, que era un pastizal de los más de 100 millones. También lo han recibido por adelantado. Pues todo eso son dineros que se van sumando y sumando y sumando. Y hay que sumar a los intereses de la deuda y a las cuotas de la deuda. Y claro, al final dices, voy a ganar 200 más. Y dices, pues estás con 200 más, pues tienes 150 menos que recibes. Y luego encima hay que sumar a los salarios de los jugadores que casi todos tienen. Que eso le echaban la culpa a este a Bartomeu. Pero la parte hizo lo mismo. Que los salarios de la gente que trajo, los salarios más grandes son los últimos años. Con lo cual, cuando te quieres deshacer de él porque ya lo tienes más o menos amortizado, el jugador no se te va a querer ir. Porque tiene el mejor salario del último año y no va a haber nadie. Es muy difícil que alguien, por ejemplo, el caso de Lewandowski. Ahora ya lo tendrías casi amortizado o estará ya amortizado lo que pagaste. Pero este año con lo que va a cobrar, ¿quién le va a pagar ese salario? ¿Sabes? Con la edad que tiene. No lo vas a poder ni traspasar. Ya liberar el salario ya va a ser muy complicado. De Jong, igual. Rafinha, igual. Solo te queda vender algún chaval joven. Fermín, por ejemplo, en este caso podría ser un candidato que después de la Eurocopa, no, perdón, en los Juegos Olímpicos que hizo, pues es un jugador que te pueden dar una cantidad importante de dinero. Pues tendrías que hacer un plan de choque. Eso, pues oye, es un jugadorazo. Es un jugadorazo, pero tendrás que liberar a alguien. Yo no veo una política por parte de los gestores del club de intentar optimizar la economía, el balance de ingresos y gastos, no ves, no ves, un esfuerzo en ese sentido. Lo que ves es una intención, que cada uno piense lo que quiera, de generar negocio. De generar negocio quiero decir de mover, de mover fichas. Eso es lo que parece claro, de una forma un tanto absurda. Es decir, un club en la situación en la que está el Barcelona, porque se haya gastado 300 millones, ha llegado la última junta, llevan tres años, pues imagínate qué barbaridad. Es decir, más de 300 millones en fichajes. Es que es una salvajada. Muy raro. La cuestión es que te quería comentar algunas cuestiones que has estado comentando estos días también, por ejemplo, con respecto a Nico, que es un objetivo del Barcelona. Decías que igual es que a Nico económicamente no le sale a cuenta tampoco. No, vamos a ver, es que el caso, a ver, yo creo que el caso de Nico Gúñez es todo ya marketing, que en ningún caso hubo nada, por así decirlo. Habría conversaciones, habría tal, pero que en ningún caso y más aún con el vídeo que salió hoy de la camiseta. ¿Qué sucede? Además de eso, lo que se estaba hablando, si es que lo filtraba el club, es decir, la Diputación Foral de Vizcaya tiene una particularidad. A ver si lo explico bien. Que es que los jugadores del Bilbao, yo sé que eso está en el juzgado y que ha ido incluso a Bruselas porque dicen que pueden ser ayudas encubiertas del Estado. Imaginemos, por ejemplo, un empleado de banca, de la BBK, pues, Nico Ligurín, que cobra 2.000 euros al mes, ¿no? Pues, esos 2.000 euros al mes llevan el IRPF, que es una tabla que es muy parecida a la de cualquier parte del conjunto, de cualquier lugar de España, ¿no? Pero luego este señor, pues, a final de año, pues, ha cumplido los objetivos y le dan un bono. Ese bono, como se entiende que es algo extraordinario, pues, ese bono tributaba, no llegaba al 25%, 24% y largos. Vamos a hacer el redondeo en 25%, ¿no? Entonces, ¿qué hacía el Athletic de Bilbao? Por lo menos hasta hace dos años era así. Vamos a poner un ejemplo, porque no sé los números, pero vamos a poner un ejemplo, digamos, un burgo, ¿no? En el Athletic de Bilbao todos los jugadores cobraban lo mismo, de nómina. Es decir, vamos a suponer que cobren 10.000 euros, de nómina. Pues, todos los meses, 10.000 euros. ¿Qué pasa? Dos veces al año, que era, no sé si era en diciembre, enero, una de las dos, la otra era en junio, eso seguro, dentro del mismo ejercicio fiscal, cobraban un bono que era la diferencia que había entre el salario de cada uno. Es decir, todos tenían la misma nómina, pero luego, si uno cobraba 11.000.000 brutos, por así decirlo, pues se le compensaban con esos dos bonos, ¿no? ¿Qué pasa? Esos dos bonos tributaban al 25%. Entonces, estaban hablando de que Nico Williams, no quiero pararme a hacer las cuentas para no liar a la gente, no, pero estaban hablando de que Nico Williams, es decir, yo lo puse en Twitter, si cobra 11.000.000 brutos, el bruto que le tiene que pagar el Barcelona, o el Madrid, o el Celta de Vivo, o el Sevilla, para equipararle el salario, son en torno a 18.000.000 de euros brutos. Claro. No sé si me he explicado. Sí, 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 sí. Por el tema, y esto, por ejemplo, con la Real Sociedad no sucede, porque esto era un tema de la Diputación Foral de Vipuzco, perdón, de Vizcaya. Sí, entonces ahí solo estaban acogidos a ese tema, tanto la Leti Bilbao como el Eibar. Que Eibar es Vizcaya, es un pueblo más próximo, grande así, a Guipuzcoa. Entonces, ¿qué sucede? Que ya solo con el tema económico, o sea, el Barcelona, ¿qué iba a hacer? No iba a igualar el salario ni que hubiera para allí, con todo el arraigo que tiene personal, tanto del hermano como de la familia en el Atlético. O sea, se iba a ir perdiendo dinero, sin saber si se puede inscribir, sin saber si pueden pagar la cláusula, sin saber cómo van a hacerle el salario, porque a lo mejor cuando hablaron con él, si es que hablaron o con el representante, ya le dijeron el tema de que, bueno, el primer año tal y el último. Ahí en Bilbao sabe que va a cobrar, ahí no hay problema. Es decir, ahí lo que sea lo va a cobrar y si cambió la normativa y ahora no lo están haciendo así, lo que tenga bruto se lo van a seguir manteniendo. Pero ellos tenían esa ventaja. ¿Qué pasa? Yo sé que estaba en la Unión Europea que estaba en el juzgado, porque la Unión Europea decía que eso era una ayuda del Estado. Entonces, bueno, porque eso es una norma, digamos, que estaba pensada para un profesional que cobra un bono a final de año, pero que no es salario normal. Y el ADT de Bilbao lo hacía con los jugadores, pues, todos los años. Entonces, pero eso se hacía hasta hace dos años, hasta el 2022, era así seguro. Ahora no sé si sigue siendo, pero vamos, hasta el 2022 era así seguro. ¿Qué pasa? Es algo que tampoco la gente no se quejaba, porque ellos tienen un mercado muy pequeño, por así decirlo, ¿no? Porque ellos al final no fichan gente que no sea de lo que le llaman los países vascos, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, te quiero decir, que iba a ir el Barça, o sea, eso yo lo que veo es que es todo, marketing, invenciones y eso. En el marketing, sí, siendo los mejores del mundo, pero... Para el Barça es muy importante dar la apariencia de que todavía están ahí, de que están ahí, de que ellos tienen poder, eso es su gran obsesión, es que no se pierda por todo, porque entienden que una vez te sales del... Una vez que te han detectado que te has salido, ya no formas parte de la élite, no vuelves. O sea, cuesta una barbaridad volver. Y esa es una obsesión para Laporta, el hecho de dar la apariencia de que están ahí. Aunque sea mentira, y te pueden contar mil bulos, y van sacrificando periodistas de confianza, dicen, oye, diles que lo tenemos a tiro, da igual, y se sacrifican, los están inmolando, porque luego se descubre que no, o sale el vídeo de esta mañana, sale el vídeo del Iñaki con la camiseta y los dejan en calzones, pero es que necesitan generar esa apariencia. Yo me imagino que a esa gente le tienen que estar pagando, porque si no, no entiendo cómo... O sea, a ver, presuntamente entiendo que le estarán remunerando de alguna forma... A ver, algunos, claro, ahí está, quiero decir, algunos con exclusivas, simplemente, otros, imagino, con algo más que exclusivas, pero algunos simplemente con exclusivas, les conceden la noticia de turno, tú a ti primero, vamos a negociar... Sí, o una entrevista con un jugador primero, sí, unos beneficios, digamos, ¿no? El Barça es que, en este sentido, es que es un circo. Aquí es muy típico en Barcelona que, cuando se reúnen los directivos del Barça con el directivo de turno del otro club, pues lo hacen en un restaurante, lo hacen en un local, lo hacen un tal, y generalmente mandan al periodista al clan filtrado, lo avisan con antelación, y tienen ya las cámaras, los fotógrafos, todo, en la puerta, y ven la entrada de los del Barça, y cambian mucho de local, pero ellos siempre van otorgando al periodista que más... a que tienen que premiar de turno, pues le van adjudicando esa concesión. Entonces, y así juegan, pues, es una forma de pago, claro. Claro, al final es una forma de... sí, o de ayudar, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues es así. Te quería comentar otra cosa, mira. El otro día ponía mucho énfasis yo en el tema de, fíjate, ahora lo que estás comentando de Nico, lo que sabemos, lo que no sabemos, y ponía mucho énfasis en la importancia que tiene la transparencia, sobre todo en todo esto del fair play, porque aquí en España es muy opaco, se acogen mucho a la ley de protección de datos, a la confidencialidad, no, es que es confidencial, tal, bueno. Pero a mí me sorprende porque luego cualquier club hace un acuerdo con... un acuerdo con un club de Portugal, bueno, con el Benfica, o lo haces con el tal, con el Oporto, que tienen junta de accionistas, y ahí se hace público hasta la última coma, porque ahí no hay... a veces al Madrid lo han pillado con pagos de que se limaría, tal, y hacían público todo, todo. Es que sabes qué pasa. De Lisboa, entonces, ¿por qué en puñetas no se puede hacer aquí público? O sea, ¿por qué puede haber realmente una... pues ya digo, si una junta de accionistas lo pide en un club de tu ámbito futbolístico, lo hace público, y aquí en España no se puede hacer público todo, porque a mí me parece uno de los temas capitales para que no se cometan abusos, que se sepa. Pues la verdad es que no sé por qué, porque mira, el caso... Yo creo que el problema aquí es el tema de la ley de protección de datos que debe ser más fuerte que en otros países, porque en otros países, si tú cotizas en bolsa, pues si un socio te pide tal, se lo tienes que dar. Es decir, ahí ya no hay tutía. Por ejemplo, si vamos a otro ejemplo, como el caso del tenis, en el caso del tenis los premios por torneo son todos públicos, están en la página, tú entras en la página de ATP y ves lo que ha ganado uno por premios cualquier tenista en su carrera. Cualquier deportista americano, de NFL, NBA, de cualquier liga norteamericana, de hockey, béisbol, cualquiera, está a dos clics, yo quiero saber el contrato de LeBron, y en dos clics te lo digo. Está a pézco público. Pues aquí para que te hagas una idea, cuando se mandan las cuentas a la liga, se mandan con el desglose de la plantilla y con los salarios, evidentemente. Va en un anexo. Ese anexo después no se publica, solo se publica el total. Pero el anexo de jugador por jugador, lo que cobra el entrenador, lo que cobra el preparador físico, y que también está dentro del límite de plantilla deportiva, y el segundo entrenador, ese anexo se saca, no se publica. Entonces yo entiendo que debe ser un poco por la ley de protección de datos, porque debe ser bastante fuerte, hasta el punto de que, por ejemplo, antes el tema de las lesiones, antes salían los partes de lesiones, ahora si el jugador no quiere, no salen. No tiene por qué salir. Claro, yo creo que es un tema de la ley aquí en España, que debe ser bastante más férrea, por así decirlo. Pongo énfasis porque, como veo que hay casuísticas, como cuando hay que presentar, aprobar en junta de accionistas un acuerdo, y se hace todo público, pues oye, no veo por qué no son supuestos sí, y en el resto no, es decir, lo más sano, lo que generaría un ámbito de negocio más sano, sería la transparencia, que es la palabra que más utiliza Florentino Pérez cuando habla de la Superliga, dice, transparencia, va a ser una liga transparente. Y aquí todo público, o sea, que los aficionados puedan saber si esto es legal o no es legal, si ha cumplido o no ha cumplido, que no tenga que venir el tebas de turno y te diga, aprobado, han cumplido, y te lo tengas que ver, que sea un acto de fe, pero es que es un acto de fe, pues por qué, no, 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 pues no puedes, es que yo creo que no ocurre ningún deporte, es que es golf, es Fórmula 1, es tenis, es que todos los deportes súper profesionales, sabes cuánto ganan y sabes hasta las cláusulas, es que es un poco, pero por qué, y mi respuesta es porque así pueden hacer trampa, porque así pueden, se convierte en un acto de fe y pueden decirte sí, ¿no?, en función de... Sí, después se da toro pasado, pues eso, es como cuando el Barça fichó ganó la liga y después pues no ha aparecido el dinero con el cual se había anotado allí la cuenta para que a veces ampliara el límite salarial, ¿no? Pero yo creo que volvemos a lo mismo, que es el tema, el tema es la competitividad de la liga, que no quieren que haya más clubs que haga frente a, en este caso, el Madrid, ¿no? Porque ya te digo, tú imagínate que este año el Madrid gana la liga en enero o en diciembre, es que matemáticamente no la va a ganar, que sí, seguro, pero que esté a nueve puntos o diez puntos del segundo, pues al final no tiene el mismo aliciente, ¿no? Pero fíjate que es insentido, es decir, el Madrid es de largo el equipo más rico de España y sin embargo los clubes españoles no le ponen las máximas trabas para hacer negocios con ellos, es que es un disparate, es decir, si hay un club que puede mover el dinero y generar esa rueda económica de venga, te compro un jugador por 40 millones y tú lo compras dos o tres por diez y tal y se empieza a girar aquí toda la rueda, es que la mayoría de clubes te dicen que con el Madrid no, que pagas la cláusula o que incluso a veces ni la cláusula, te ponen objeciones, te dicen que vas a causar un problema social y tal y igual, Ahí es donde se viste el tema, quiero decir, al final el Madrid ha tenido que ir fuera porque aquí, debido al anti-madridismo que hay, a la prensa, pues al final te ponen al consejo de administración de turno, le ponen a la masa social en contra, entonces se dice, mira que va el Madrid, viene aquí, se lleva a los mejores, no sé qué, y no se dan cuenta que así, de esa forma, digamos, el dinero quedaría aquí, porque al final ese dinero que podría quedar aquí, enriquecer aquí a otro club, cubrir sus necesidades, etc., pues al final se va fuera, entonces al final, pues no tienes esos ingresos extraordinarios, salvo que tú te salga un jugador que lo vendas fuera, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso es debido al anti-madridismo, yo creo que eso es, a raíz de todo lo que está saliendo, el caso Negreira, etc., etc., la gente también, digamos, ya no se cree tanto a la prensa tradicional, por así decirlo, y creo que está bajando un poco, pero yo creo que eso era motivado por este sentido, porque al final, la prensa te ponía la masa social en contra, siempre que el Madrid iba a fichar a un jugador, por ejemplo, Ramos, pues tenían Cristo ahí en Sevilla, entonces al final, ¿qué ha decidido? Pues que vengan el jugador, yo creo que viene motivado por eso, pero la gente al final no se da cuenta de que esos jugadores, de que ese capital, digamos, que estaba en España se va fuera, porque cuando pagas un traspaso por Mbappé, pues bueno, Mbappé ya es distinto porque, bueno, no hubo traspaso, pero quiero decir, es distinto porque ya era un jugador top, que aquí igual no lo puedes cubrir, pero a lo mejor hay otros jugadores que aquí sí los podrías cubrir con jugadores nacionales y ya no vas a por ellos por el tema de que te van a decir que no y para no tener lío, o sea, al final, es eso. Yo es que la verdad que no le encuentro el menor sentido a esta reacción hacia el Madrid, que es que luego te vas mirando club por club, y es raro el club, pero muy raro que el Madrid y es que el Madrid no le haya ayudado, pero es que le haya ayudado materialmente, es decir, el español lo avaló, lo avaló, para que no bajara a segunda B con impago de jugadores, al Barça ni qué decir, pues todas las palancas, todas las puñetas que le ha hecho, que le ha ofrecido para que pudiera estar ahí, casi a Florentino, joder, a todos, pero es que el Zaragoza, fichamos a dos jugadores del Zaragoza, que no los queríamos, y simplemente porque el presidente de Zaragoza llamó y dijo, este tío pago, vaya, me están llamando, voy a tener que volgar, el presidente de Zaragoza le llamó y le dijo, mira, que tengo que pagar aquí nóminas y no me voy, y dime qué dos jugadores y te los compramos, de nada, y compramos a dos jugadores, uno, y cuántos hay de la cantera del Madrid que están por un club de primera y de segunda división, o sea, cuántos jugadores que se vienen de la cantera ha cedido, se ha ayudado a Oviedo, al Deportivo, a la Real Sociedad, se ha ayudado a mil, pero es que a un montón de clubes, a más que a no, y dices, y cómo es posible que luego hayas a la versión por Madrid cuando está ayudando a la vía media España, es que de verdad que a mí no me entra en la cabeza. Pues eso es un poco por el problema que hay también de la liga, es decir, por la pelea que hay con Tebas, entonces, al final, yo creo que hay muchos clubes que no piensan, o sea, no dicen lo que realmente piensan, pero que no se pueden salir del discurso oficial, porque si no, pues pueden tener problemas, entonces, eso, no se salen del discurso oficialista, ¿sabes lo que quiero decir? Al final, yo creo que es una cuestión de esas, más que ver que realmente muchos clubes piensen eso, porque luego, para que le ceda a un jugador, oye, este chaval que tienes en el final, o este chaval que tienes tal, al final van a hablar con ellos, ¿sabes lo que te quiero decir? Y el Madrid accede, porque hay muchos jugadores que salieron de la cantera del Madrid que están cedidos por Clus de España, o que se los han vendido, o ya ni vendidos, es decir, acabaron contrato y les dejaron firmar por quien fuese, ¿no? Hay un tema del que hablo mucho, esto es una propuesta mía, que la cuento cada dos por tres en el canal, y que me sorprende que no se acabe desarrollando en España, porque, a fin de cuentas, la televisión está incluso inflada, los ingresos que recibimos, porque ya vemos que se deben a unos pagos de los españoles brutales en comparación con el resto de europeos por televisión, la liga española no tiene una estructura económica para poder sustentar el nivel que tiene, y yo planteaba, vamos a ver, el mejor recurso que tiene un club para generar ingresos son sus propios jugadores, sus jugadores, sus canteras, de hecho, los de CVC van un poco orientados a eso, vamos a crear infraestructuras, campos de entrenamiento, canteras, ciudades deportivas, un poco iba por ahí, vamos a intentar generar activos, pero no sería más fácil, por ejemplo, lo que te iba a decir que es una liga de filiales, me explico, primero, los filiales para mí hacen muchísimo daño a un montón de poblaciones de España que se están jugando a subir a segunda y que tienen que disputarse aquí con el Villarreal B, con el Barça B, con el Madrid B, que no se importa, al final, no da igual si están en segunda o en segunda, no se importa, un pimiento, y a esas ciudades igual para ellos sí supone muchísimo el subir, para empezar, eso, es decir, quitar a los filiales de esa competición que está quitando plazas a ciudades que igual podrían tener un equipo en segunda y para ellos sería un valor añadido, pero luego, sobre todo, porque si tú obligas a los equipos, si tú generas una liga como hay en Inglaterra de filiales en primera y en segunda división, que todo equipo que suba a primera, por tanto, los de segunda que se vayan preparando ya, que tengan un filial con una categoría de años ya topada, les estás obligando a apostar por la cantera, les estás obligando a generar jugadores, y entonces, por ahí yo creo que pueden salir activos que luego los vendan y poder sacar dinero, pero es que hay clubes que no tienen filiales, muchos. Sí, porque es un coste también elevado, es decir, que también es un coste para un equipo de segunda división y no solo ese coste que se les ha metido la liga, también ahora tienes que tener un equipo femenino, quieras o no quieras, tienes que tener un equipo de la liga promesas, que a mí me parece bien que te lo tengas, pero es un coste, digamos, es un tema más bien social, ¿sabes? pero si te sale un jugador bien, con que te sale un jugador bien, pagas la cantera. Sí, no, me parece que está bien tirado eso, de hecho, si te fijas, el Madrid es una de las estrategias que tiene, todos los años despacha un jugador de la cantera por un importe normalmente de un par de ellos que suelen sumar entre 30 y 50 millones. En los últimos años se vuelve a oír ha sucedido, sí. Tony, que se vuelve a oír distorsionado. A ver, perdona, me muevo otra vez, a ver si ahora se escucha mejor. Ahora se escucha mejor. Ahora, ahora mucho mejor. No, que te decía que el Madrid todos los años, si te fijas, siempre vende un par de canteranos para sumar ahí entre 30 y 50 millones que debe ser lo que le cueste el, digamos, el mantenimiento de la ciudad deportiva que ha de andar por ahí. No está mal tirado lo que dices tú, Pepe, no está mal tirado. Igual el Leganés sacaría medio millón pero ya le sirve también para pagar lo suyo y quiero decir que es que todo es proporcional pero que es que es la forma de generar activos, de generar recursos que luego te los van a poder fichar aquí o incluso fuera ya y yo creo que incluso te digo una cosa habría una expectación muchísimo mayor que con la primera ref y yo no sé si es la segunda pero yo creo que se vería una liga de filiales entre el filial del Madrid, el Barça, la Leti, el Sevilla, el Bilbao, la Real, todos, la gente lo vería, eso se pagaría, tienes otro activo televisivo, entonces no entiendo muy bien por qué no tiran por esa vía. Pues no sé, yo creo que eso lo debes proponer a Teras, porque a mí me parece muy buena idea, la verdad, no te lo digo de coña, la verdad que nunca lo había pensado eso pero sí que me parece una buena idea, una buena alternativa para tener esos jugadores y sobre todo no perjudicar a esas ciudades más pequeñitas que pueden un día dar un salto a la segunda división que es un premio... Tengo un amigo que es muy madridista pero es de Jaén y me decían es una putada aquí para Jaén estar diputando con el Barça B con el Madrid y esto es que les importa subir o no subir, nos da igual, para nosotros es la vida. Sí, sí, sí. Es que en ese sentido yo creo que sería un avance bastante considerable. Quiero que me hable de Mbappé, de las camisetas, explícamelo. No, que te decía el otro día que es una cosa que me hace mucha gracia. Tú has visto hoy el vídeo de cómo han hecho la camiseta de Nico Williams, ¿no? Sí. O sea, al final la camiseta va blanca sin el nombre y sin el número y sin los parches. Entonces, tú al final ahí lo que haces es compras la camiseta y le pones el nombre que quieras, el número que quieras. Entonces dices, no, se han acabado ya las de Mbappé. A ver, si tienen la plancha allí en la tienda para se te quedaría el número. Eso lo hacen por un tema de marketing. crear una necesidad de decir, hostias, que no la tengo, ¿no? Estrategia de marketing de un producto que se agota y que es difícil de conseguir. Entonces, pues, digamos, como que le dan más valor. Sí, sí, sí. Perdona, que estoy poniendo el vídeo que ha salido hoy de Nico. Sí, sí, sí. Sí, Tony, perdona. No, que digo eso, que ahí está él. Las camisetas son todas iguales. Luego ahí él pone el número 11 de Yaló y es su nombre y pone el nombre de él y el de Mbappé. Es decir, no se van a quedar sin esas pegatinas que al final no dejan de ser stickers que se meten con una plancha. Entonces, no es que Adidas mande la camiseta, mande 5.000 camisetas de Mbappé, a ver si me explico. Las camisetas van... Ah, es marketing. Claro, es marketing. Efectivamente, es una estrategia de marketing y luego porque así también pues vendes las de otros jugadores, ¿no? Imagínate que tú tienes el cumpleaños del chaval mañana, pues no está disponible la de Mbappé, compras la de Vinny o la de Neylingham o para que tenga la camiseta al día, ¿no? Entonces, bueno, eso de que a mí también me hace mucho... A ver, evidentemente Mbappé a nivel de marketing y de ingresos publicitarios seguramente haya sido ya una animalada, pero te quiero decir que a mí me hace gracia sabiendo esto cómo se hacen las camisetas que digan, no, es que se ha acabado la de Mbappé, no, es que allí no llegaron dos mil camisetas de Adidas de Mbappé. Es decir, al final tú lo pides con el número que quieras y con el nombre que quieras. Entonces, bueno, que es un tema, uno más, de los temas de marketing, no solo con Mbappé, también el año pasado pasó con la de Bel. Siempre pasa con el fichaje nuevo, que se agota la camiseta. Como si Adidas mandara 500 camisetas y vamos a probar a ver si las vendemos. Adidas la mandaba blanca, o sea, no blanca, que la publicidad, los sellos y todo eso y algún parche ya van incluidos, van como, si te fijas en esa camiseta, la publicidad, por ejemplo, no es un parche, ya viene hecha con la camiseta también, solo ponen el número a mayores y el nombre. Claro. Por un lado, para controlar el estocaje, para que no te quedes, digas tú, ah, pues me mandaron cinco mil, por decirte algo, de Carvajal y solo se venden dos mil quinientos. ¿Qué hacemos con las otras dos mil quinientos? O sea, al final estás vendiendo el producto bajo demanda, porque tú tienes la camiseta limpia y pones el número de quien quieras. Entonces, bueno, pues que eso, que esas cosas que a veces se comentan, oh, ya nos hemos quedado sin la camiseta de Mbappé, y dije yo, pues se habrán quedado sin el número nueve, porque, y sin el nombre, porque los stickers, eso es llegar allí y poner la plancha, porque son, ya ves lo que tarda, en tres minutos en hacerlo. Así que nada. ¿Crees que esta temporada como se está abarruntando al término de esta temporada, bueno, antes ya, se anunciará, pero se va a intentar comenzar ya la Superliga, o sea, al término de esta temporada, la siguiente? Yo para la siguiente lo veo muy pronto, la verdad. Sí, pues es lo que están trabajando. Ahora, yo, que eso se va a hacer, pues pues tiene tiempo, sí o sí, bueno, de hecho, no sé si viste ayer las declaraciones del presidente de honor del Bayern Múnich, ya cogiendo, ya uniéndose a la fiesta. Entonces, yo creo que es como todo, es cuestión de tiempo, yo lo veo igual muy prematuro este año, encima este año hay el Mundial de Club también, si no recuerdo mal. Sí, pero bueno. Entonces, acaba la temporada, tendrías que empezar con otra competición nueva, que serían más partidos a mayores, lo veo muy justo, Pepe, a ver, no lo sé, no te digo que no vaya a ser, teóricamente es la idea que hay, que empieza el año que viene, pero yo lo veo muy precipitado todavía, yo creo que la temporada esta es la 24-25, ¿no? 24-25, yo creo que la 25-26, que sí que, bueno, esa sería la que viene, no, yo digo la siguiente, 26-27, que ahí sí que seguro que se va a dar ya, yo creo, salvo que pasa alguna cosa rara, pero sí que, sí que creo que esto ya no tiene vuelta atrás. Sí, de hecho, Laporta, no te puedes fiar, evidentemente, por lo que diga, pero Laporta sí dijo que o es la siguiente o ellos se bajan del proyecto, lo cual tampoco creo que afecten nada, que se bajen o no, no creo que sea el Barça el que vaya a tumbar o a revitalizar este proyecto, pero ya te digo, se va a dar un talo del año que viene, bueno, por algunas informaciones que están filtrándose por parte de la, yo creo que lo que va a ser decisivo va a ser la sentencia del City, porque va a ser como un motivo, ya que caiga para un lado o para otro, si descenden al City, ojo, que el City está diciendo que se pira, o sea, que el City igual se viene, ¿vale? y ahí ya se puede liar, pero como no sancionen al City, es una razón para decirle al resto de clubs de Europa, mirad, esta gente está haciendo trampas, incluso para los propios clubs ingleses, es decir, os están tomando el pelo, como podéis ver, si queréis que sigan tomándose el pelo, pues ahí, si no, para acá, entonces es un argumento a favor muy potente, lo de la sentencia del City. Sí, yo ya te digo, yo para la temporada que viene lo veo muy precipitado, pero bueno, queda una temporada por delante y vamos a ver, yo lo que sí creo que eso no va a tener vuelta atrás, es decir, o se va a llegar a un acuerdo y cambiar el sistema de Champions, o si no, no va a tener vuelta atrás, o se va a hacer una liga, digamos, una superliga paralela, yo creo que eso no va a tener vuelta atrás. Yo no descarto que al final le vean las orejas al lobo y traten de llegar a un acuerdo la UEFA, para frenarlo, no lo descartes de que al final, pues, digamos, que parezca que nadie ha perdido, lo que suele suceder en estas negociaciones tan fuertes. Yo eso tampoco lo descarto, que al final se llega a un acuerdo, que al final se bajen del barco y bueno, que tengan que llegar a un acuerdo y que eso, que parezca que nadie ha perdido, pero no, que al final pues uno se ve en una cosa, otro se ve en otra, pero vamos, que va a haber un cambio drástico en cuanto a la Champions, yo creo que sí, porque yo creo que el formato de este año va a ser solo este año, porque este año incluso hay más equipos. Lo de la Champions de este año es un disparate, la gente lo va a ver cuantos piensos que no se van a enterar de nada, entonces, pues, lo van a comprobar por sí mismos. Bueno, Toni, pues nada, lo vamos a dejar aquí y nada. Vale, pues nada. Hasta la próxima, que será pronto, igual es pronto. Igual es pronto, sí, porque hay muchos temas grandentes. Vamos a ver las descripciones, Pepe, vamos a estar pendientes de la parte de la vida. Venga, un abrazo. Gracias. Chao, Chao. Efectivamente, Toni es gaditano, pero no sabéis de qué parte de Cádiz.